Nuestra aventura inició en el ejido de San Felipe Hidalgo al poniente del estado, ahí las autoridades locales nos dieron la bienvenida con un recorrido por la zona boscosa, sin duda el contacto con la naturaleza llena de energía. Yo soy el comisariado, mi secretario, mi tesorero y mi dirigente. Ah, ok. Eso es todo, venimos con los buenos. Cierta. La tarde iba cayendo y con ello el apetito se hizo presente. El menú, comida tradicional, tortillas de comal, tlacoyos, misiotes de carnero y sopa campesina. Claro, sin olvidar un buen pulque de la región. Para apreciar este espectáculo natural único en nuestro país, necesitamos que caiga la noche y así irnos adentrando a sus senderos en estos bosques de Nanacamilpa. Antes de adentrarnos al bosque, reposamos un poco la comida y disfrutamos del atardecer, para después comenzar la caminata de unos 5 kilómetros de veredas hacia la espesura del arbolado. Tomando en cuenta las recomendaciones del guía, solicitamos a la Madre Naturaleza su permiso para ingresar. Venimos con la plena conciencia de cuidar y respetar tu flora, tu fauna y todo ser vivo que se encuentre dentro de ti. Y es así como inició nuestra travesía. Caminamos alrededor de 2 kilómetros más para esperar el avistamiento de las luciérnagas. Ese maravilloso espectáculo que se tiene cuando los insectos machos inician el cortejo. Lo que los machos quieren hacer es llamar la atención de la hembra, ya que se sabe que por cada 100 machos solo hay una hembra. Lo que quiere hacer el macho es llamar la atención de la hembra, posterior para su apareamiento y después su reproducción. Este insecto tiene como hábitat natural los bosques de Nanacamilpa por su humedad entre los meses de junio a agosto. Y que solo se puede apreciar su luminosidad con mayor intensidad durante 40 minutos a partir de las 20-30 horas. Las que vemos volando son los machos. La diferencia entre macho y hembra es que el macho desarrolla las y es el que se encuentra volando. Sin encambio la hembra no desarrolla las y se encuentra en la superficie. El avistamiento es simplemente espectacular. Solo ellas, el bosque, la luna y nosotros. Una experiencia única que solo en los bosques de Nanacamilpa y Nueva Zelanda se puede apreciar. Si tiene la oportunidad, venga y disfrute. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Manuel Vázquez, A. Morales, Ahora Noticias.